Amigos de Ranchos de hoy, estamos en Salinas Victoria, Nuevo León. El tema de hoy, ganado charolais y charbray. Vamos a aprender cómo se maneja el ganado charolais en este tipo de ranchos, en donde se busca la eficiencia, la productividad, que el rancho sea rentable, autosustentable. Y por ello vamos a ver varias etapas, que son los toros, cómo tienen la crianza, cómo hacen sus montas. Vamos a ver los toretes que tienen para venta. Vamos a ver los aspectos de la semilla, que es muy importante para tener productividad en el rancho, la semilla boffel. Vamos a hablar también de muchos temas que a usted le interesan. Cómo hacer rentable su rancho y hacer una mejor genética en su rancho para que quizás invierta en charolais o en charbray. Espero que les guste. Esta es la pasión por el campo productivo aquí en Ranchos de hoy. Esto es Ranchos de hoy y este soy yo, Polo Rocha. Viajo por cada rincón de este hermoso país, mostrando todas las riquezas del sector productivo de México. Poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario. Viviendo la pasión por México. ¡Comenzamos! Pues un ganado que se ve sensacional. Estoy muy estimulado de estar aquí. Y pues sí quisiera felicitarte. Estoy con el ingeniero Gabriel Torres. Ganaría Torres, distinguida ganadería aquí en el rancho de las adjuntas. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad a tu servidor de estar aquí y deleitarme con lo que tenemos atrás. Gracias a ustedes, Polo, por la visita. Aquí tenemos un lote de vacas que parieron en el temprano que le decimos nosotros. Y aquí ya tenemos becerros de entre 5 y 7 meses. Ya estamos muy cerca del de Estete. Aquí en esta área donde estamos es un área de riego que tenemos. Es un pivote central de 40 hectáreas que tenemos dividido en 8 gajos que le llamamos nosotros. Mantenemos las vacas más o menos una semana en cada gajo. De forma que para cuando repiten el gajo ya pasaron dos meses y ya tenemos otra vez muy buena cobertura de pasto. Pues se ven muy bien alimentadas. No se ven de caídas precisamente porque como ven amigos de Rancho de hoy que nos siguen. Bueno, pues tienes muy buen sacate bófel. Vamos a hablar del tema en el transcurrir del programa. Pero quisimos iniciar aquí en esta escenografía que nos deleita de lo que se hace en el campo mexicano. Hay mucha gente pesimista que piensa que México no tiene potencial. Yo veo un enorme potencial y más cuando me encuentro con gente joven como tú. Soy ingeniero industrial y de sistemas, graduado ahí del tecnológico. Y sí, efectivamente como lo dices, a pesar de que mi especialidad no es en sí el ganado. Pero pues por la misma historia que tenemos del rancho donde mi abuelo inició con este rancho. Entre papá y uno de sus hermanos siguieron con esta tradición. Y ahora nosotros seguimos aquí con la crianza del ganado charolais. Y el hecho que pues con tu carrera que tienes que ver la cuestión de la tecnología, de la información y todo eso. Pues has venido redondeando y logrando pues un éxito a base de quizás como todos fracaso y error. Pero ha sido perseverante en ir haciendo una mejor ganadería. Entonces vámonos a lo que es la genética. Aquí vemos un lote de vacas que son charolais. Pero también por ahí entreverían amigos la raza charbray. Apuestas a las dos razas. Te defines sobre de esta. Porque encuentras que esta raza tiene un gran potencial. No solo para el norte del país. Incluso para el centro y el sur de México. Sí, el ganado charolais es un ganado muy bueno. Que se desarrolla muy bien en las partes áridas del país. Pero siempre tienen un poquito de problema en las áreas más tropicales. Entonces el crecer un poco hacia el ganado charbray es con la idea de ampliar un poco más el mercado. Y tener también participación en las áreas donde el ganado charolais no tiene el gusto de la gente para esa zona. Hablábamos en el camino y antes de llegar aquí, para ti un factor importante es el parto. El parto y por eso viene la eficiencia reproductiva. Que es decir, queremos más partos en el 100% y desde el ideal. Has tenido muy buenos porcentajes porque has cuidado un detalle muy importante. El peso al parto del becer. Sí, ya tenemos tiempo de estar trabajando. En ciertas épocas de la historia del ganado charolais se ha criticado los pesos al nacer y los problemas de parto. Pero queremos decirle que nosotros los hemos logrado mejorar a base de la selección de los sementales. Buscando que las crías no crezcan tanto o que vengan de una genética que no se desarrolla tanto dentro del vientre. Pero que luego encuentra su desarrollo entre el nacimiento y el deestete. Y así lo vemos. En el camino nos encontramos becerritos que tenían ciertas diferencias. Me gustó mucho cómo me defines el término de que el becerrito puede ser pequeño de tamaño cuando pare. Precisamente para ayudar a la vaca que no sea un parto difícil y que tenga un crecimiento compensatorio que ya lo trae su genética. Entonces, por eso vuelvo al tema que la información para ti es vital. Es algo que te hace sentir el que si no estás retroalimentado de lo que estás produciendo. Pues a lo mejor no tienes en qué basar los cambios para mejorarlo. Y entonces yo sí vengo apreciando en el primer día que yo aquí a las adjuntas. Que lo vienes trabajando con mucha, mucha objetividad. Sí, es esencial para nosotros la información. Nosotros manejamos un sistema en la computadora en donde mantenemos toda la información de todo el ganado. Llevamos los pesos al nacer de las crías, los pesos al destete, los pesos al año. Y esa misma estadística la llevo para los sementales. Entonces, a través del tiempo o haciendo las primeras pruebas, yo me puedo dar cuenta después de 25, 30 crías de un toro, cuáles fueron sus pesos al promedio de nacimiento de sus crías comparado contra otros toros. Y en base a eso, pues bueno, vamos alimentando la información a la charolais. La charolais nos lo regresa en forma de diferencias esperadas de la progenie. Y podemos ir seleccionando mejor los sementales que usamos aquí en el rancho. Excelente, Gabriel. Para seguir ahondando un poquito en el tema, nosotros llegamos a mucha gente joven en este país de México y a muchos de los países donde la gente a través de YouTube nos ha seguido en nuestro canal. Y a mí me llena de satisfacción muchas veces llegar a muchos lugares donde la gente me dice y nos felicita y por eso para nosotros es un compromiso. Y estar con gente como tú preparada en esta informática y en este valor adicional que le pones a administrar adecuadamente y tener los mejores resultados, pues llegamos a esa gente que seguramente nos está viendo. Y es un mensaje porque este es un programa que queremos que la gente joven pues sí se prepare y que busque este tipo de información que tú aquí nos estás señalando. Te agradezco mucho porque tiene mucho valor, porque la gente joven en México quiere apostar a hacer cambios generacionales, porque a lo mejor antes hacíamos ganadería tradicional como la venía haciendo tu abuelo. Hoy en día implica en México una responsabilidad porque tenemos que producir más carne. Sí, es correcto. Aquí lo que nosotros buscamos es ver cómo con el mismo pasto que tenemos o con las limitantes de pasto que podemos tener, cómo podemos criar más vacas o cómo esa vaca con menos alimento nos produce becerros de más kilos. Y es ahí la importancia que tenemos nosotros como criadores de ganado de registro, el de estar buscando constantemente la mejora genética. Bien, vamos a hablar mucho del tema amigos, vamos a un corte comercial de nuestros patrocinadores, vamos a hablar más adelante de este recorrido que hacemos en el rancho Las Adjuntas y aprender un poquito, ojalá y se nos pegue, de lo que Gabriel durante su proceso de desarrollo ha venido aprendiendo y lo ha puesto a prueba y aquí están los resultados. Gabriel, a mí me gustaría ante la cámara que nos explicaras un poquito acerca de la diferencia de estos cuatro que van para San Diego de la Unión, allá en Guanajuato, las diferencias entre ellos se ven muy similares, pero hay diferencias notorias entre ellos. Que le explicabas a la audiencia, a la gente, a los muchachos que nos siguen, en dónde basas las carteles de cada uno y también que nos hagas ver qué es lo que lleva este ganado antes, dice, porque yo comenté que vienen directamente de la pasta, pero supongo que antes también de llevártela allá les das una arregladita, les das un poquito de alimento para llevarlos, digamos, en mejores condiciones. Sí, mira, Polo, normalmente lo que hacemos, los animales llegan y se meten al corral, se tienen que trabajar para que puedan salir a alguna feria. Lógicamente, en ese periodo les damos un poquito de concentrado para darles ya un poquito de forma en sí, como semental. En cuanto a las características, mira, si puedes ver este toro, es un toro que tiene una formación muy buena en cuanto a la nalga, es un toro que está un poco corto, es un toro muy chaparrito, o sea, no tiene tanta talla corporal, tiene muy buen hueso, está muy bien conformado el toro, y va a ser un toro muy sobresaliente, pero hay que darle la aclaración a las gentes para qué va a servir cada, por decir, este toro. Tenemos otros tres. Vamos a abrirnos aquí en medio para ver a alguno de ellos, vamos a meternos en medio, a ver si nos metieran la patada, para que veamos quizás este que ya abrió aquí, vamos aquí que nos des una característica. Vamos para allá. En este que nos platiques para la audiencia, que la gente sepa, otra diferencia en este, me imagino que este es otra característica. Pues mira, a final de cuentas lo que uno busca, el largo de un toro se considera de la última costilla a la punta de la nalga, que es de ahí donde salen los cortes finos. Entonces tú debes de considerar siempre un animal entre más largo, mejor calidad en la carne, que es la que vas a obtener. Siempre sin descuidar las características maternales. Entonces eso es lo que se debe de considerar al momento de adquirir un toro. Ahora te voy a comprar un ejemplo. Para que la gente, pues que lo va a hacer, dinos desde tu punto de vista el tip, a este qué tipo de vaca le pondrías. Yo buscaría una vaca o vaquilla. Este toro, por su conformación, el total del toro, me lo recomendaría para vacas o para vaquillas sin ningún problema. Claro, siempre debes de cuidar al momento del parto. O sea, no el hecho de que te diga yo, ahí va este toro y trae la facilidad al parto, significa que ya te debes de olvidar de ellos. Nada más estar al pendiente al momento de parir, por si necesita de alguna ayuda. Te comento esto, porque mucha de la gente piensa que los charolais, hay charolais grandes, pesados, muy cárnicos, hay charolais que dan descendencia, que van a llegar a esos peces, pero a lo mejor las crías nacen de tamaños, pues digamos que no sean arriba de los 45 kilos, para que las vacas, sobre todo las primeras, no pasen por problemas de parto. Así es, o sea, es lo que debes de estar cuidando. Siempre un animal que te dé facilidad al parto, peso bajo al nacimiento, con muy rápido despegue, tanto al destete como al año. Y debes de ahí mismo, para que puedas quedarte con las hembras que te produzca el toro, que te den buenos pesos, perdón, leche, materno total, la altura, porque no es lo mismo que te para una vaca de 600 kilos, que te va a destetar un becerro de la mitad de su peso, que una vaca de 900 que no te va a alcanzar a destetar un becerro de 450 kilos. Platícanos de este, platícanos de este. Mira, este toro es un hijo del U116, el cual tenemos aquí como semental. Está heredando todas las características del papá, trae mucha facilidad al parto, como lo puedes ver, no es muy pesado de hombros, está muy largo y trae muy buena pierna. No es un toro que digas tú de exposición, pero es un toro funcional para el campo mexicano. Es lo que buscamos. Al final de cuentas es lo que buscamos. La voz autorizada del experto Bayer. Estamos en el Rancho Alegre, en el municipio de Aldama. Hola, soy el ingeniero Vicente Hernández Zamora, generador de demanda en el estado de Tamaulipas. El tema del que hablaremos hoy, en el control de garrapatas por baño de inmersión. ¿Y cuál sería el objetivo de este momento, en el que estamos iniciando para rellenar el baño? En este caso vamos a preparar la cal, que sería el primer paso. Ya el baño está cubicado y posteriormente vamos a hacer la aplicación de la cal al agua limpia. En esta zona la garrapata es un problema bastante frecuente, donde el ganadero se preocupa por tratar de controlarla. Anaplasmosis y piroplasmosis, las cuales se pueden controlar de alguna forma adecuada, utilizando algunos antibióticos, pero lo principal del control de estos problemas es usar adecuadamente los garrapaticidas. Enseñar al ganadero y a los vaqueros a que puedan usar el producto de la mejor manera para tener un buen control en garrapatas. Hace poco más de un año que se hicieron las pruebas de resistencia en este rancho, que la cubicación del baño debe hacerse de la mejor manera posible para que al momento de dosificar el producto no tengamos ningún problema. El bobitrás es una amidina y este garrapaticida es un garrapaticida de derribe. En este caso vamos a hacer la preparación de la cal en una cubeta, tenemos nuestra agua, tenemos nuestro bobitrás, tenemos la cal para empezar a preparar el baño. Es importante recordarles que en México el único laboratorio que posee las tres moléculas es Bayer. En este caso vamos a preparar la cal. El señor Reyes Sánchez, encargado del rancho, nos apoyará en la preparación. En esta ocasión, bueno, lo que hay en el rancho es una cubeta de 20 litros y eso es lo que utilizamos. Que la cal solamente se utilice en baños de inmersión. En el caso de bobitrás, se utiliza 1.6 litros de bobitrás por cada mil litros de depósito de agua en el baño y cuando se usa de manera asperjada, la cal no se debe de aplicar junto con el bobitrás. Una vez que tenemos ya lista la mezcla, la vamos a depositar en el baño de inmersión. Es importante agitar el agua cuando la cal se deposita en el tanque para poder alcanzar un pH entre 12 y 14. El equipo que estamos utilizando es un agitador de aluminio. En cada garrafa de bobitrás incluye una bolsa con su respectivo instructivo y sus tiras para medir pH. Vamos a tomar la muestra de pH en el agua y luego la vamos a comparar en ese instructivo. Se mantiene sumergida la tira alrededor de 30 a 50 segundos para tomar el pH aquí en la tabla que nos muestra el instructivo. Vamos midiendo los colores con la cinta. Vamos a seguir con el siguiente paso que sería preparar el bobitrás en agua limpia. En este caso tenemos 16 litros de agua. Vamos a aplicar 4 litros de bobitrás para hacer la mezcla y posteriormente adicionarla al tanque ya con el baño, ya con el agua y cal adicionado. El día de ayer se cubicó y nos arrojó un dato de 13.500 litros de agua por lo cual tenemos que aplicar 21 litros de bobitrás y de esa forma ya va a estar preparada el agua para que el ganado empiece a meterse al baño. Chicamos que efectivamente nuestra garrafa haya arrojado 4 litros y empezamos a quitar el agua para posiblemente adicionar el baño. ¡Suscríbete al canal! En cada baño de inmersión debe de haber un tanque decantador el cual su función es recolectar el agua que los animales alcanzan a escurrir para que nuevamente se integre el baño de inmersión. La voz autorizada del experto Bayer Bayer, Science for a Better Life Ahora, Ranchos de Hoy llega AgroTendencia TV para toda Latinoamérica donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México expos, ferias, encuentros donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. Algo importante para tener buena ganadería, tener resultados y pues que el concepto de la necesidad que hay en el mundo de carne pues es invertir en la genética, amigos y estamos aquí con el ingeniero Rubén Alaniz que es un conocedor de la raza Charolais y Charbray y vamos a ver algo de lo que están teniendo aquí como sementales platicanos Rubén, que es lo que vamos a ver ahorita aquí en esta pista en este precioso paisaje que tienes con piso de bófel Claro que sí, Polo, mira, este es un toro tiene cinco años es hijo de semen inglés del Alguembejot con una vaca francesa y este es el resultado que obtuvimos ya lo hemos utilizado en varios empadres aquí en el rancho tenemos una excelente conformación y tenemos buenos números como resultado de este toro es un toro muy joven y sigue trabajando aquí dentro de la ganadería antes de empezar a apadrear 15 días antes se mete el corral se le da una suplementación adecuada se vitamina se le seleccionan las vacas y se manda a trabajar no lo ves exagerado de gordura nada más lo ves en muy buena condición listo para trabajar sensacional este que nos presentas platícanos un poco me gusta mucho y además entiendo que es un animal joven es igual del 5 perdón, del 1 tiene 5 años es un embrión es hijo de Victorius por parte de padre con una vaca que viene de Imper por parte francesa es un toro muy sobresaliente que también lo estamos utilizando como semental dentro del rancho tiene una excelente conformación es un toro bastante bueno en su conformación y trae buenos números lo que busca que tenga muy buena pierna que sea un toro largo que tenga muy buena circunferencia que esté recogido de prepucio que tenga buen hueso y es lo que busca la gente y lo que buscamos también nosotros aquí aunado a lo que veníamos platicando los valores genéticos para todas las características económicas que busca ahorita la gente los ganaderos mira básicamente lo que hacemos es se evalúan toda la camada se sacan los índices productivos de cada toro bajo las mismas condiciones vemos cuáles son los más sobresalientes y sobre eso se hace una preselección y ya luego después nos vamos en base a los números y ya se queda y se hace una prueba para ver que es lo que nos están dando a nosotros y que puedan salir al mercado y que no provoquen algún problema este tipo de toros otro de los sementales que está seleccionando platícanos un poco de este es otras características desde mi punto de vista y también sensacional gracias a tus órdenes este es el semental que lo conocemos bueno el Z121 es hijo del U116 es un semental que lo traemos como prospecto lo estamos probando en nuestras vacas es el segundo empadre el tercer empadre que va a salir a trabajar ahora en diciembre y bueno estamos apostando en la genética los valores genéticos de nuevo este toro cuenta con facilidad al parto trae buen peso al destete buen peso al año talla circunferencia leche y materno total o sea está muy bien conformado en sus valores genéticos y en su física este muy largo lo veo muy muy largo es un toro con sangre americana en vaca con influencia francesa este es el Torres Utopia U116 no tiene la presentación de feria cuenta con alimento porque también lo estamos ordeñando en este momento tiene igual que el Z121 este es el papá del Z121 tienen dos meses aquí en el corral están comiendo y lo estamos ordeñando como lo puedes ver igual las mismas características es el toro número en el percentil uno para peso de nacimiento con toda la confianza te da lo puedes meter en las vaquillas y te da becerros muy ligeros en nacimiento con un muy rápido despegue para el destete y al año lo puedes ver los hombros es muy suave al momento de parir la vaquilla no va a batallar para expulsar el becerro muy buena muy buena pierna desarrollo testicular bastante bueno para la edad de toro tiene 7 años el toro bien recogido de propucio extremadamente largo el toro nos ha definido todas las características ideales y pues sin duda para mí para mis ojos con la poca o mucha experiencia que tengo y que he visto pues me gustó me gustó realmente porque es muy cárnico y como dices muy largo y profundo también pues como ven amigos hemos aprendido mucho aquí con Rubén Alaní es un ingeniero agrónomo zootecnista que pues te has caracterizado por estar siempre pues tratar de innovar de traer genética mejor para asesorar pues en este rancho las cosas como se desde tu punto de vista y con tu experiencia pues se han tratado de poner objetivo pues buscamos siempre la mejora continua este y tratar de ofrecer un buen producto para para el mercado mexicano bien pues amigos no le cambien seguimos aquí en Ranchos de hoy estamos aprendiendo mucho de la gente que conoce aquí en Ranchos Las Adjuntas acerca de los charolais básicamente charolais aunque tienen muy buen charolais vamos a ir a ver las vacas jóvenes vamos a ver toretes estoy con el ingeniero Gabriel Torres y vamos a hablar de lo que son las vacas que están preparando para llevar al mundial que va a ser el mundial de charolais el próximo año Gabriel pues platícanos un poquito este lote es un lote de vacas que a mi juicio pues es ahora sí que la crema de la crema sí aquí tenemos aquí tenemos una selección de ganado el cual por los resultados que nos dieron en sus primeros partos los seleccionamos para la producción de embriones tenemos por ahí a la vaca es la número 372 esa es la vaca que más de embriones nos ha producido y de la que más crías tenemos registrados utilizamos esa vaca para la producción de embriones charolais y también con semen de toro un cuarto tres cuartos con brahman este producimos el charbrai de embrión de primera generación aquí en el rancho tenemos por ahí también a su hija es la S70 este con las mismas características que la 372 una excelente madre la hemos lavado también la S70 como comentario es la madre del toro que presentaban el U116 entonces traemos aquí una selección genética que en la familia este de la descendencia de la 372 nos ha dado muy buenos resultados este inclusive desde antes la madre de la 372 este que es la que está parada dándonos este la espalda este con esos becerros ahí podemos ver al becerro que le está mamando ahí a la vaca este ha sido una línea familiar que cuidando también los cruzamientos que hemos hecho nos han dado excelentes resultados aprovechando esa genética también aquí este tenemos a las crías las cuales las tenemos aquí junto con las vacas les estamos dando un poco más de alimentación de lo que normalmente acostumbramos y como lo comentabas ahorita estamos preparando esto para llevar a Aguascalientes ahora en el mes de abril del año entrante como parte de lo que va a ser el Congreso Mundial Charolais 2016 pues te agradezco mucho estos comentarios aprendemos mucho cuando escuchamos ustedes que saben y la verdad pues si te te aprecio desde aquí ahí está uno de los becerritos el más chiquito que tiene poco pero ve que bonita y que extraordinaria imagen nos presenta si este podemos ver también algunos otros becerros de mayor tamaño aquí de las diferentes épocas de aparición pues aquí se ven tenemos becerros que ya estamos por destetar y otros que están recién paridos pues también le apuestan al Chabraiva es una raza que también tiene mucho futuro en México si definitivamente se acopla muy bien a todos los terrenos tenemos como slogan por ahí en la asociación decir que es un ganado todo terreno se acopla muy bien en la sierra se acopla muy bien en los trópicos y como lo comentábamos también hace rato es una alternativa en donde el ganado Charolais batalla un poco tenemos la alternativa siempre del Charbray que nos da lo mejor de las dos razas seguimos aprendiendo amigos aquí de los que saben estamos en Ranchos de Hoy y vamos a otro de los lotes que van a ser también muy bien apreciados por usted ahora Ranchos de Hoy llega AgroTendencia TV para todo Latinoamérica donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México expos, ferias, encuentros donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos caballos, aves, ovinos acuacultura, agricultura y mucho más viaja con nosotros y ve las bellezas naturales las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo Somos privilegiados realmente somos privilegiados de acostarnos con el atardecer y despertarnos contemplando el amanecer Somos privilegiados por recibir el aroma de la mañana bañada de rocío de vivir en el campo cada día y entender que nuestro trabajo nuestra vida y la de muchos dependen de él cada día es una nueva oportunidad de crecimiento porque creemos firmemente que nuestro futuro está aquí en nuestros potreros potreros limpios capaces de producir más leche y más carne de excelente calidad somos privilegiados por contar con una compañía que desde siempre ha sido un apoyo para nosotros un aliado incondicional que ha contribuido a que nuestro negocio sea cada vez más rentable esta pasión que se ha construido de generación en generación y que gracias a toda la innovación y el desarrollo tecnológico de Dow Agro Sciences y Super Ganadería ha sido posible crecer cada vez más y gozar de sus beneficios yo soy ganadero y quiero más contar con un portafolio de productos que cubran las necesidades de nuestros potreros y además con servicio de alta calidad pues eso es lo que nos hace ser muy privilegiados somos privilegiados porque contamos con un asesoramiento y soporte que permite que nuestro negocio cuente con un amplio portafolio de soluciones que generan fidelidad y confianza en nuestros clientes productos que son el resultado de procesos altamente controlados y verificados con los mejores estándares de calidad para que sus potreros sean realmente productivos un potrero con menos malezas será siempre un potrero más rentable para su negocio ser privilegiado es contar con una compañía que trabaja constantemente por nosotros por nuestro ganado y por nuestro negocio yo soy super ganadería yo soy ganadero y quiero más DAO agro sciences y super ganadería se preocupan por nuestro bienestar y nuestra economía eso hace que nos sintamos realmente privilegiados yo soy ganadero y quiero más contar con DAO agro sciences y hacer parte de super ganadería es un orgullo que cargamos en el corazón y un negocio que llevamos hacia el futuro ser privilegiados es poder trabajar con esfuerzo y dedicación para mejorar la ganadería mexicana yo soy ganadera y quiero más yo soy ganadero y quiero más gracias DAO gracias super ganadería estamos en otra área en donde tienen todos los reemplazos charolais y algunas charbray que veo por ahí Gabriel pues gracias por traernos a este otro de tus terrenos en donde vemos muy homogéneo el grupo platícanos un poco de él y las edades y cuál es el proyecto con estas mira pueblo aquí tenemos ganado de dos edades como lo hemos venido platicando tenemos dos épocas de empadre que le llamamos el tardío y el temprano y aquí tenemos las crías hembras del 2014 tenemos hembras del temprano que van a tener ahorita aproximadamente de 16 a 18 meses y tenemos las épocas las becerras del tardío que andan aproximadamente en los 12 meses andan cumpliendo el año ahorita la mayor parte de este ganado sale para venta nosotros solo seleccionamos aproximadamente 10 hembras del temprano y 10 hembras del tardío para completar un total de 20 esos son los reemplazos que nosotros seleccionamos todo lo demás está disponible para venta interesante porque seguramente después del programa van a llover las llamadas para buscar hembras porque ahorita en México hay una gran necesidad de gente que quiere fábricas fábricas de becerros si claro nosotros nos vimos en la necesidad de deshacernos de una parte de los vientres con la sequía que tuvimos hace unos años y al igual que nosotros nos dimos cuenta que en muchos ranchos sucedió lo mismo y si hay una escasez de hembras nosotros tenemos este lote por cuestión de capacidad del rancho no podemos seguir creciendo en el número de vientres por eso nos vemos en la necesidad de tener que desplazar este excelente grupo de hembras Gabriel me gusta mucho esta como que se ponen siempre a cámara las artistas y aquí tenemos esta platícanos un poquito de esta ve que conformación que trasero tiene si pues la podemos apreciar con muy buena línea dorsal este tiene muy buena pierna también no tiene mucho hueso este podemos esperar de ella que sea una buena madre una buena criadora que nos dé una buena aportación de leche para desarrollar a su cría si nosotros nos basamos mucho en sus números y la vaya el historial que tenga la madre si que tan buenas crías me ha dado la madre para poder saber que tan bien nos va a ir oiga pero antes de irme yo me quedo con la inquietud estas son producto de los sementales aquellos que me montaste en el capítulo anterior si es es correcto la mayoría de estas hembras son hijos hijas perdón de esos sementales no tengo ahorita el dato exacto probablemente podremos encontrar dos tres hembras que sean de inseminación artificial pero la mayor la mayor parte son hijos de los mismos sementales que ya vimos para cualquier duda amigos llámenos comuníquense y nosotros si algo no le quedó claro con todo gusto lo ponemos en contacto con este rancho las adjuntas que sin duda algo en donde hemos venido aprendiendo mucho gracias Gabriel gracias a ustedes estamos en un lote que es las vacas que pues están recién pariendo en los últimos periodos quizás semanas un mes y Gabriel pues como bien decías haces tus dos dos etapas para el manejo platicanos como lo haces para que la gente que nos está viendo pues aprenda un poquito y siga sus lineamientos que se me hacen muy prácticos pues ya lo hemos comentado varias veces tenemos dos épocas de empadre la del temprano y la del tardío o dos épocas de pariciones estas son las vacas que pertenecen a las pariciones del tardío estas van a estar pariendo desde el 15 de septiembre hasta aproximadamente 15-20 de noviembre que es lo que nos falta ahorita podemos ver ahí en las tomas los becerros chicos este hace hace tiempo las otras tomas que vimos eran de becerros que ya están por destetar estos son 6 meses más chicos este como ven tenemos becerros chicos hemos mejorado mucho en con el paso del tiempo en la aparición de los becerros ahora podemos hablar que el 90-95% de las vacas ya logran una aparición estando las vacas solas cuando antes que usábamos otro tipo de sementales de más volumen teníamos que darle asistencia a buena parte de esas vacas si yo me quedé muy entusiasmado cuando te venía escuchando en el transcurso de todo lo que hemos hecho este día en que en efecto lo que se busca es el valor de la carne pero si hay que buscar que las vacas no se les dificulte el parto entonces la tendencia es buscar sementales que den crías que no sean de enorme tamaño pero si con un volumen compensatorio si definitivo es que lo mejor ahorita es tener un becerro chico que un becerro que no pudo nacer es tener mejor un becerro que podemos llevar hasta el de Estete que un becerro que se nos murió al parto cuesta mucho trabajo esperar a las vacas en la época de preñez esos nueve meses para luego al final perder la cría porque tuvimos problemas al parto entonces por eso nos hemos dedicado mucho sin descuidar obviamente porque es lo que buscamos al final que esos becerros logren pesos al de Estete razonables nosotros podemos hablar que aquí tenemos pesos promedio al nacer entre 40 y 45 kilos y podemos pensar en pesos al de Estete desde los 230 hasta los 270 280 kilos excelente pues muchos seguimos aprendiendo espero que usted amigo lo vaya siguiendo y lo vaya notando porque estos son los lineamientos que pues hoy en día los ranchos productivos en México tienen que hacer pues arrastrar el lápiz como si fueran contadores y decir que es rentable y que no es rentable al final utilidad global si definitivo nosotros lo que buscamos dentro de lo que buscamos es tener mayor número de crías con el mínimo número de vientres necesitamos que los ranchos sean productivos y no podemos tener un lote de vientres que nada más los estamos manteniendo año con año y no nos dan nada a cambio pues ese es el valor de la gente joven que pues como en el caso del ingeniero Torres pues veniste pues cambiando la ganadería tradicional que vienes con un abuelo desde tu abuelo para hacerla como siempre buscando la rentabilidad y pues te felicito porque realmente a mí me entusiasma cuando gente joven como tú veo que es el potencial que tenemos porque es un país joven México con mucho potencial mucho lugar donde podemos hacer ganadería pero si no hay estos parámetros revisables pues verdaderamente no vamos a crecer como país si definitivo aparte de aprovechar todo el conocimiento de las generaciones pasadas en el manejo del ganado es muy importante leer estudiar un poco hay muchísima información en internet de gente que sabe mucho del tema hay que estar pendiente hay que dedicarle un poco de tiempo y hay que atreverse a hacer algunos cambios de acuerdo a lo que la gente con mucho más experiencia nos recomienda perfecto este es el cambio de paradigmas para hacer un México posible autosustentable en la parte alimentaria y no importar tanto más bien exportar carne como hoy en día ya empieza a darse y yo veo mucha gente optimista que si podemos lograr si definitivo y como lo comentaba hace rato esa es la importancia de nosotros los que producimos genética de producir realmente esa genética que le ayude a los ganaderos comerciales a obtener más kilos en los mismos deserros ahí está dicho todo amigos esta es la productividad de hoy en día Bayer science for a better life acá encontramos ubicados en el rancho Los Chivos en el municipio de Alvarado Alvarado es parte del estado de Veracruz esta es una ganadería tradicional ganaderos por varias generaciones mi nombre es Alfredo Chávez yo soy Luis Chávez fundador de esta empresa yo la tercera generación y mi nombre es Alfredo Chávez mi abuelo también hacía parte de esto ya afinado pero al fin en nuestros corazones como toda esta situación de la ganadería que es algo tan importante para la familia porque está dentro de nosotros realmente y el orgullo de todos es que tanto a mí como a mi hijo mi padre nos gusta nos apasiona esta parte de la ganadería estamos a la orilla de uno de los ríos más importantes que es el río Blanco su nacimiento es en las faldas del pico de Orizaba y en temporada de lluvia se inundan nuestras tierras y nos tenemos que enfrentar a falta de pastura aquí vamos ya vamos al medio río el ganado nosotros varía la época a veces nos venimos a fines de junio y a veces nos venimos a fines de julio y son cuatro o cinco meses de migrazones de migrar el ganado acá a los llanos alto el ciclo de lluvia es el que nos rigen cuando salir cuando entrar estos pastos son naturales no son pastos mejorados entonces si llega el tiempo de que ya se ponen muy regio muy duro y el ganado no lo come entonces cuando tenemos que aplicar los medicamentos de valle para que el ganado no se nos vaya para el suelo para que ahorita cuando lo vayamos a llevárnoslo a los potreros que estén en plena condición en tanto desparasitante como vitamina como en vigantol catosal porque mire este ganado no se le ve una mosca tiene más de 15 días que le aplicamos el producto del lomo y está que se la puede contar con la masa invitamos a los ganaderos porque al final el resultado es mayor al principio ellos sienten que el gasto es muy fuerte pero desgraciadamente tenemos muchos productos en los mercados que son productos los patitos la gente se inclina a veces mucho por ello porque por lo menos un tratamiento completo como el que se lleva vitaminas desparasitantes corporales cuando lo sumas en un animal estamos hablando de un costo por animal de 70 75 pesos y la gente le parece caro pero al final cuando haces números no en el ganado que vayas a vender en el ganado tuyo que lo veas tienes una utilidad de 50 kilos extra que no lo podías haber tenido con otro producto y si lo multiplicas por un precio de 20 pesos el kilo que no es ese el real pero vamos a ponerlo bajo estás hablando de mil pesos y si gastaste 200 porque lo repetiste tres veces el tratamiento estás teniendo una utilidad de 900 800 pesos por animal simplemente y ya cuando estás hablando de un lote que haya 100 animales pues ya también si lo vuelves en dinero todo esto son los rendimientos resultados hay que verlos al final este año innovamos con Cato Sal y entonces nosotros esperamos por lo que estamos viendo en condiciones corporales nuestras vacas parinderas que el siguiente año vamos a tener mejores lotes de becerros porque seguramente va a haber una mejor reproducción al final van a ver resultados y nosotros ya estamos viendo estos resultados muy palpables ya tenemos vacas que se están empezando a correr no yo quisiera que fueras ahorita ya al rancho a la ordeña las vacas tan supremas las que le pusimos el tratamiento en palma de coco no me yo quisiera que hubiera ya se corrieron todas 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 que las agarró el toro tenemos un predio pequeño lo tenemos para desarrollar pura becerra de año y medio en adelante y fueron tratadas con estos productos de Bayer y prácticamente una tenemos terreno sobrante porque es de presunción lo que vamos a hacer es simplemente un predio muy pequeño 19 hectáreas y prácticamente siempre en esta temporada ya estamos ahogados porque el pasto se nos termina y ahorita con ese tratamiento el ganado como ganó peso corporal comió menos y tenemos pencerras mejor desarrolladas y pasto nos está sobrando pues este año nos ha ido de maravilla porque ya de que descubrimos esto que ya lo tenemos en mano por un médico que nos vino a proponer el producto nos ha ido muy bien esperamos seguir trabajando con Bayer para que estas dos generaciones sigan trabajando en el patrimonio que esperan que caen en manos y pues seguir por el buen camino y produciendo para esta para esta región que tanto queremos y que tanto apreciamos y esta actividad que la verdad nos apasiona y llevamos en la sangre pues pueda seguir siendo aparte de todo un buen negocio y un buen futuro para todos en este rancho nosotros usamos producto Bayer ¿verdad papá? si es Bayer es bueno Bayer science for a better life producto Bayer estamos poniendo otro ejemplo si usted cual es producto Bayer ahora ranchos de hoy llega agrotendencia tv para todo latinoamérica donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de méxico expos ferias encuentros donde aprenderás del manejo nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos caballos aves ovinos acuacultura agricultura y mucho más viaja con nosotros y ve las bellezas naturales las tradiciones el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo bueno este por lo que mi abuelo compró más o menos alrededor de 1935 fue cuando se hizo de las primeras lotes o los primeros predios aquí en esta zona donde estamos este a su fallecimiento allá en el 74 más o menos este quedó la tierra en manos de mi papá y un hermano de él y la trabajaron juntos este 20 años y allá por el 97 98 este decidieron dividir lo que le correspondía a cada uno y en por ahí por esas fechas 98 99 decidimos nombrar aquí donde estamos los ranchos las adjuntas porque tenemos el arroyo picachos que viene por acá por este lado y se junta con otro arroyo que viene acá por este otro lado de esta sierra y aquí a unos metros de donde estamos se juntaron esos dos arroyos y por eso como estamos muy cerca aquí el casco del rancho lo hicimos muy cerca de ahí se llama las adjuntas este en el ganado charolais la familia ya tiene aproximadamente 50 años este empezó mi abuelo comprando algo de ganado este papá y mi tío le dieron forma todos esos años que trabajaron juntos este y con la división de tierras pues también nos correspondió una parte de ese ganado charolais con el que hemos venido trabajando estos últimos 15 y 16 años que es lo que este vamos a ver un poco más adelante porque el ganado charolais bueno el ganado charolais empezó mi abuelo trabajar con él es un ganado muy noble es desde mi punto de vista una de las mejores razas productoras de carne este siguiendo la tradición y el cariño y el amor que mi abuelo y mi papá le han tenido al campo es suena imposible pretender deshacerse de él este más bien hay que buscar la forma este de seguirlo hacerlo crecer e inculcar en nuestros hijos ese mismo cariño para que ellos mismos tengan en un futuro las ganas de seguir trabajando por qué dedicarnos al charolais pues bueno es una tradición en la familia mi abuelo inició con esto este papá siguió trabajando en el mismo sentido este y papá pues buscamos apoyarlo en lo que a él le gusta y así como nosotros estamos trabajando en la crianza del ganado charolais nos gustaría también que nuestros hijos también siguieran con esta tradición yo lo que le podría recomendar a la gente que busca ganado es que reemplacen sus ambientales con ganado de registro busquen este la información que viene en el registro busquen qué es lo que les hace falta qué es lo que les gustaría y y asesórense con el personal que les esté ofreciendo ese toro hablen a las a las diferentes asociaciones en mi caso la asociación charolais gergul de méxico tenemos página de internet en cualquier lado encuentran la información y busquen sementales que realmente les ayuden a mejorar en el futuro estamos con los jóvenes esta es una pradera que pues se destinó para hacer pues ya el desarrollo no de los más de 12 meses platícanos si polo mira lo que normalmente hacemos estos son los compañeros de las hembras que vieron ahorita y que platicaba el ingeniero Gabriel nada más aquí la única diferencia aquí solo nos quedan becerros de máximo 12 meses de edad lo que normalmente hacemos bajamos este arreamos los animales los metemos pesamos una vez al mes y empezamos a seleccionar en base al número de ferias que vamos a tener este durante el año por ejemplo ahorita si Dios quiere la otra semana bajamos los animales seleccionamos 10 y son los que se quedan en el corral para empezarlos a preparar para león correcto este lote de cuantas hectáreas es y cuantos animales tienes aquí andan alrededor de 48 animales y es un potrerito que traemos alrededor de 70 hectáreas excelente muy bien se ven muy bien este de pasto sigue el bofel como bien decíamos pasaron la época de crisis hubo lluvia se ve verde allá a lo lejos alcanzo a ver el panorama de la sierra y se ve muy verde toda la zona esto fue un año que favoreció a la ganadería y a la agricultura aquí en Nuevo León si gracias a Dios tuvimos un muy buen año este un poco seco de mayo a agosto pero de ahí en fuera de enero a abril este y de septiembre a octubre ha sido buen 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 clima no hay no hay una fórmula mágica que digas voy a hacer esto esto y esto y va a jalar no es trabajo y se expresa aquí lo estás viendo correcto háblanos un poquito también del programa de salud tenemos un programa de vacunación empezamos en abril metemos las virales y los clostris este y cada 75 días desparasitamos y volvemos a repetir las virales en noviembre el que te ayude a prevenir que una vaca aborte o que un toro se enferme este es un beneficio entonces no lo debes de ver como un gasto debe ser una inversión correcto para moscas llevas algún control estratégico o dejas que comieran un poquito de la mosca de paleta la dermatobia no 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 metemos una irmectina es todo no es no cubre completamente la mosca pero si la ayuda y la reduce un poquito si se les da aquí no en el corral este se les da el concentrado que es el 3% de su peso acceso libre a paca este y bueno pues aquí lo estás viendo es paca o sea aquí no les da en la pasta no les damos nada es lo que y ese es el resultado de lo que de la genética que trabajamos perfecto despedimos esta imagen para que vean lo que es la genética pues amigos les quiero agradecer a ustedes ante todo que nos sigan semana a semana con este programa y en nuestro youtube que es la importancia de llegar a todo mundo a través de de los medios digitales y quiero aprovechar para despedir este programa agradeciendo pues el honor que nos hicieron aquí en las adjuntas de poder llegar y llevarles a ustedes el tema importante del programa de hoy que fue la crianza de Charolais y Charolais aquí en las adjuntas Ganaría Torres se distingue por tratar de ser genética y a la vez cuidar el entorno y sobre todo la productividad en los ranchos aquí en Nuevo León en Salinas Victoria Nuevo León nuevamente gracias te agradezco que nos hayas permitido llegar hasta acá y conocer de ambos pues lo poquito mucho que seguramente dejó una huella para aquellos que nos vieron Nuevo muchas gracias a ustedes por la visita muy amable ingeniero también muchas gracias a ti por permitirnos entrar conocer y pues aquellas dudas que haya que nos sigan claro que si ahí estamos en sus órdenes cualquier duda perfecto invierte Charolais amigos yo me voy muy convencido de que es una raza extraordinaria y sobre todo con la asesoría de mucha gente que sabe de la asociación Charolais Herbus de México que son verdaderamente unos apasionados por producir carne y están dando excelentes resultados nos vemos la próxima semana como siempre les deseo que todo lo que hagan lo hagan con la pasión por cuidar del campo productivo chau 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 Gracias por ver el video.